Empecemos con qué celular tengo actualmente. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Camila Dust y en este video les quiero mostrar qué tengo en mi celular. Varios de ustedes me preguntan mucho por qué celular es el que utilizo, si tengo iPhone, si no. Además, quiero que conozcan mis apps para... Además, quiero... ¡Ay, Dios mío! Además, quiero que conozcan mis apps para editar fotos, porque, bueno, no solo para editar fotos, también para hacer algunas Insta Stories y demás. Sé que esto les va a servir mucho y no son demasiadas como para que llenen sus memorias de teléfono. Pero antes, los invito a suscribirse si es que aún no están suscritos al canal. Y también les dejo mi Instagram. Recuerden que allá subo varias fotos y videos en IGTV por si quieren ver algunos tutoriales, maquillajes, ideas de outfits, etc. Les voy a dejar el link directo en la cajita de información. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer qué tengo en mi celular. Empecemos con qué celular tengo actualmente. El misterio jamás resuelto. El celular que utilizo en este momento es un Tecno Mobile. Es un celular de gama media bastante económico, la verdad. Tiene muy buena cámara, pero al ser de gama media hay muchas aplicaciones que no puedo descargar, porque obviamente al tener tantas apps como que el celular se pone demasiado lento. Hay unas que no responden. Esto no me gusta tanto. Las que tengo acá son las que yo más utilizo. Ahora, varios de ustedes me preguntan que si tengo un iPhone. No tengo un iPhone. Bueno, yo no, pero mi esposo sí tiene un iPhone. Entonces muchas veces lo utilizo para hacer diferentes cosas. Así que les voy a mostrar qué cosas tengo en el mío y qué aplicaciones utilizo en el celular de él. Para que ustedes sepan, no son aplicaciones que solo puedan utilizar en iPhone. Así que si ustedes tienen un Android, pues las pueden utilizar. Este es mi fondo de pantalla. Es una foto con mi esposo. Nos la tomó Cris hace mucho, mucho tiempo. Y les voy a mostrar acá. Bueno, las aplicaciones que tengo acá abajo son las que yo utilizo todo el tiempo, que son el teléfono, WhatsApp, Google y YouTube. Consumo muchísimo, muchísimo YouTube. Entonces me encanta tenerlo ahí cerquita. Y en esta parte de acá, no las tengo en orden, así que no me juzguen, por favor. Les voy a mostrar las apps que yo utilizo todo el tiempo. Empecemos con esta carpeta de Social. Y aquí tengo Pinterest, pero no tengo la aplicación descargada de Pinterest, sino que es un acceso directo. Entonces simplemente es el enlace, no es la aplicación. Esto hace que la memoria no se llene tan rápido. Entonces es un tip por si ustedes quieren tener algunos links directos, pero no quieren descargar aplicaciones. Entonces tengo Pinterest, la uso muchísimo todo el tiempo. Me encanta ahí inspirarme, ver ideas de fotos, ideas de edición, ideas de outfit. Ahí tengo un montón de cosas guardadas, me gusta muchísimo. Y al lado tengo Instagram, que ustedes saben también, creo que de todas las redes sociales, es mi red social favorita. Me encanta. No publico todo el tiempo, pero intento mostrarles varias cosas. Y en carpeta sin nombre, porque no le he puesto un nombre, tengo Snow y tengo Canva. Estas dos aplicaciones ya se las he mencionado también anteriormente. Les voy a dejar un video por aquí, donde les enseño cómo utilizarlas para hacer stories y demás. Son muy buenas las dos. En Snow ustedes pueden encontrar filtros y pueden encontrar stickers, que eso es lo mejor del mundo. Les voy a mostrar acá algunos de los que yo más utilizo. También la pueden utilizar incluso para hacer fotos, para subir a su feed de Instagram. Tiene muchas opciones muy buenas. Entonces acá les voy a dejar algunas de las que a mí más me gusta. Y en Canva ustedes la pueden utilizar para hacer stories, o es para lo que yo más lo utilizo. Y para hacer algunas de mis miniaturas de los videos. Que a veces también me preguntan que en dónde las hago. Acá hago algunas, no todas. Pero me parece una app súper chévere porque tiene ya plantillas, pero ustedes las pueden modificar o pueden crear una plantilla desde cero directamente. Y pueden utilizarla tanto con fotos como con videos. Entonces si ustedes, no sé, quieren hacer algún collage, acá ya pueden modificar las que están previas. Entonces es súper buena, me encanta. Y lo que les digo, a veces me gusta como hacer boomerangs, o hacer diferentes como videítos corticos para las historias. Pero les quiero poner alguna foto. Entonces como yo tengo Android, yo no tengo la opción de copiar y pegar en la historia. Que eso es algo que veo que funciona mucho en iPhone, en Android, ¿no? Entonces lo que hago es utilizar esta aplicación. De verdad se las recomiendo. Pueden hacer infinidad de cosas. También les voy a dejar un video acá, donde les muestro cómo hago este tipo de ediciones. Lo pueden hacer con esta aplicación. Me voy a saltar las carpetas que no tienen nada interesante. Así que voy a seguir con Clue. No me están pagando. Por favor, Clue, si quieres patrocinar este video sería fantabuloso. Pero la utilizo muchísimo porque me ayuda un montón a poner todos las... ¿Cómo se dice eso? Pues todos los cambios que tengo durante el mes, ¿saben? Es súper bueno. Además que yo soy súper olvidadiza. Entonces cuando voy al médico y me preguntan, ¿Cuándo fue tu última fecha de ciclo? Yo soy como... No me acuerdo. Me sirvió un montón. La utilizo muchísimo. En esta carpeta... Bueno, las tengo regadas, entonces ya saben. Pero en esta carpeta tengo las dos que más utilizo para poder publicar mis fotos en Instagram. Una es Lightroom. Yo se las he recomendado un montón porque es la mejor aplicación para mí para editar fotos donde no pierden calidad. Entonces, si pueden descargarla de verdad, utilícenla. Es muy buena. Les deja guardar sus fotos en muy buena resolución. Entonces, siempre se las he recomendado y se las recomendaré toda mi vida. Y al lado tengo Preview. Preview también se las he mostrado varias veces. En esta aplicación ustedes pueden organizar su feed antes de que publiquen las fotos. Entonces, a mí me sirvió un montón. Muchas veces cuando quiero publicar algún video, me gusta tener presente cómo se va a ver la miniatura del video en el feed. Si es que me sirve, si es que puedo utilizar otra fotografía. Entonces, a mí me ayuda un montón a tener más organizado el feed de Instagram, a no perderlo cuando quiero publicar algo. La verdad es que les deja tener una cantidad de fotos muy grande, me parece a mí. Entonces, la verdad, esta también me parece súper útil, muy buena. Se las recomiendo un montón. Ah, ok. Me salté una de la carpeta de multimedia. Y es que este celular no tiene la opción de grabar pantalla. O sea, no la trae directamente en el celular. Yo utilizo esta app que se llama Do Recorder. Y con esta app ustedes pueden grabar su pantalla. Es como lo estoy haciendo en este momento. Ya luego simplemente pausan el video y queda guardado automáticamente en la galería. Lo que sí les recomiendo es que si van a pasar ese video al computador, nunca lo hagan por WhatsApp. Es lo mismo que con las fotos. Eso baja un montón la calidad. Así que si pueden hacerlo como por WeTransfer o por otro medio. Les recomiendo que sea de esta manera. En Google también, pues lo normal. Chrome, Gmail, Google Maps la utilizo un montón. Igual que Gmail. La aplicación de YouTube Studio sirve muchísimo para ver las analíticas del canal. Y es la app que me permite contestar sus comentarios súper rápido. Recién publico un video, poder darles like y demás. Entonces me gusta mucho porque me permite estar atenta justo cuando publico los videos. Bueno, en la carpeta de ropa. Es que tengo muchas carpetas X. Pero bueno. En esta tengo tres apps de páginas chinas. Que es de ropa como Shein, New Cheek y Rosegal. Me gusta poder mirar algunas prendas y ponerlas en la wishlist por si en algún momento quiero llegar a comprar. Pues que no tenga que pasar horas y horas y horas mirando. Sino que ya tengo en mi lista cosas que sé que me han gustado y que puedo llegar a comprar. Entonces bueno, las utilizo básicamente para eso. Ahora les voy a mostrar qué aplicaciones utilizo en el iPhone. Bueno, acá no les voy a mostrar todo porque estas son las cosas de él. Pero les voy a mostrar esta carpeta que es como mi carpeta. Acá les quiero mostrar esta aplicación Boomerang. Ustedes me han preguntado últimamente muchísimo que dónde hago este tipo de videos, con qué aplicación los hago. Bueno, pues los hago con la aplicación de Boomerang. No en Instagram directamente, sino en Boomerang. O sea, para hacer este tipo de videos tienen que descargarla. Y la verdad me gusta muchísimo la estética que le da. Se las recomiendo si quieren descargarla y si quieren un video donde les muestre más a detalle cómo utilizarlas todas. Por favor, déjenlo en la cajita de los comentarios y dejen un like en este video para yo saber qué les interesa. También tenemos acá Lightroom, Snow. Bueno, la cuestión es que acá, por ejemplo, Snow funciona mejor que en mi celular. Porque muchas veces cuando quiero grabar videos, en mi celular pasa que se traba en algunas ocasiones. En este celular no, entonces pues a veces prefiero utilizarla acá. Y también tenemos ViscoCam. Yo en este momento no edito las fotos en ViscoCam porque, no sé, me parece que Lightroom es lo mejor. Visco siento que a veces le bajaba la calidad a las fotos, entonces yo personalmente dejé de usarla. Pero, pues para hacer historias y demás, pues está perfecto. La cuestión es que acá también pueden hacer los videítos que les mostré que pueden hacer con Boomerang. Sin embargo, con esta aplicación siento que, no sé, la calidad se ve peor. Es que, no sé, en Boomerang directamente siento que se ven muy bien. Si lo quieren hacer acá, también es súper sencillo. Entonces, bueno, esto ya va en gusto. Si es que ustedes lo quieren hacer con Boomerang o si lo quieren hacer con ViscoCam, lo pueden hacer con la aplicación que a ustedes más les guste. Creo que estas son todas las que uso. Antes usaba Snapchat porque tenía filtros muy buenos, pero sinceramente ahorita con los filtros que hay en Instagram, yo vivo contenta, feliz de la vida. Siento que antes aplicaciones como 8 milímetros o como apps que solo servían para darle un efecto bonito a las historias y a las fotos, ya no son necesarias porque con los filtros que han sacado ahora en Instagram, tenemos más que suficiente y tenemos de sobra. Acá les voy a dejar también algunos de los que yo más utilizo, que más me gustan, yo vivo fascinada, de los que son como tipo vintage, retro, que le dan una estética a las fotos y a las historias muy, muy, muy lindas. Igual les voy a dejar otro video donde les he hablado muchísimo de esto. Les muestro cómo es que pueden descargarlos y cómo pueden usarlos. Se los voy a dejar en la partecita de aquí arriba. Y básicamente eso es lo que yo utilizo. Estas son mis apps favoritas. No tengo muchas, pero siento que no me hacen falta más. Ustedes también varias veces me preguntan que cómo edito los videos y sinceramente los videos no los edito en el celular. No sé si existe una app que permite editarlos de buena calidad en el celular. Yo en este momento no conozco ninguna, pero si a ustedes les gustaría que pruebe algunas aplicaciones que sean para esto, pueden dejármelo en los comentarios. Igual si les interesa que pruebe otro tipo de aplicaciones, por favor, yo estaré encantada y feliz de hacerles un video donde probemos distintas apps, tanto para Android como para iPhone, no importa. Y lo que les digo, las apps que están en este celular que utilizo no son directamente de iPhone, entonces si ustedes tienen un Android que sea un poquito mejor que el mío, pues también pueden utilizarlas ahí sin ningún problema. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que realmente les haya gustado, que les haya entretenido un poquito ver qué es lo que yo tengo en mi celular, cuáles son las apps que yo utilizo. Les voy a dejar por aquí las cuentas destacadas del video de hoy. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo en Instagram y acá en YouTube. Si ustedes quieren ser una de las cuentas destacadas de los próximos videos, comenten por favor esta foto que va a estar apareciendo en mi Instagram. Y eso es todo. Yo voy a estar mirando las cuentas y voy a poner en el próximo video tres de ellas, así que pueden ir a hacerlo de una vez. Y eso es todo por el video de hoy. Yo les mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.